No valoraste mi amor, ni tomaste en cuenta mi nobleza, ya ves, ahora andas de mano en mano, eres como una falsa moneda. No valoraste mi amor, ni tomaste en cuenta mi nobleza, ya ves, ahora andas de mano en mano, eres como una falsa moneda. No valoraste mi amor, que te entregué sin condiciones, cuando yo más te amaba, te reías de mi nobleza. Te burlas desde mi amor, que te entregué sin condiciones, cuando yo más te amaba, te reías de mi nobleza. Podrás odiarme si quieres, pero jamás me olvidarías. Porque el amor que te he dado, ha sido puro y sincero. Podrás odiarme si quieres, pero jamás me olvidarías. Porque el amor que te he dado, ha sido puro y sincero. Yo sufrí, pero aprendí, olvidarte por tus engaños, en cambio tú andas llorando, recordando mis caricias. Así bailan los hermanos Reinalda, Fabio, Raúl Chávez Manpartida, El Pico, Sherry, Cerro de Pasco. Estás pagando lo que has hecho, con este noble corazón. Uno no sabe lo que has hecho, con este noble corazón. Uno no sabe lo que has hecho, hasta el momento en que lo pierdes. ¡No très cicero! ¡Lo por mi amor! ¡Az%. ¡Az Een Gordas Labra ¡Azúl en la Gordas!" ¡Suscríbete al canal!